Quedan horas para el cierre del mercado de fichajes con un asunto aún por resolver, el de Kylian Mbappé. El Real Madrid no cesa y ya ha lanzado dos ofertas a un PSG que se niega a venderlo a pesar de conocer que podría dejarlo ir sin sacar un solo centavo. Llegó la primera por 188 millones de dólares y una segunda por 200 millones y un bonus de 10. El PSG tiene un plazo para aceptar esta última. De momento, Mbappé está concentrado en lo suyo y su último doblete lo dice todo. Ninguno de los panoramas le debe de disgustar, vestir de blanco o conformar un tridente de cuidado junto a Leo, Messi y Neymar. Ninguno de los panoramas le debe de disgustar.